Recuerden que estos videos son por diversión porque es obvio que el Realme 9i es mejor que el Motorola E30 Su precio y su hardware hablan muy bien del Realme 9i contra el Motorola E30, es más que obvio Pero con estos videos tenemos referencia en cuanto a la apertura de aplicaciones, el puntuaje en Antutu benchmark, la exportación de videos Aunque en este video lastimosamente olvidé hacer la exportación de videos y la comparación de imágenes Pero aún así espero que lo disfruten y espero que aplaudan al final al ganador de este duelo, el Motorola E30 vs el Realme 9i En cuanto a especificaciones, obviamente son dispositivos muy diferentes, aunque la arquitectura del Unisoc T700 del Motorola E30 es más nueva No tiene un rendimiento superior a la arquitectura del Qualcomm Snapdragon 680 Que está basado en arquitectura Cortex-A53 y Cortex-A73, denominada Crio 265 Gold y Crio 265 Silver Las frecuencias pueden ser muy similares, la arquitectura puede ser diferente Pero también el proceso de fabricación en nanómetros junto a un muy buen overclock puede ser maravillas en cuanto a arquitecturas de versiones anteriores En este caso el Snapdragon 680 está fabricado en un proceso de fabricación de 6 nanómetros Lo cual lo ayuda bastante porque recordemos que tenemos mejor eficiencia energética y podemos aumentar los ciclos por segundo Debido a que la carrera de los transistores es más corta Y esto ayuda bastante y le da un voz bastante bueno a este Snapdragon 680 Y solo con esto y hacer un buen overclock ya estaría superando a este Unisoc T700 El cual está basado si bien en arquitectura más nueva, pero un proceso de fabricación un poco menor o inferior al del Snapdragon 680 La optimización de las plataformas móviles ayuda bastante en el día a día, aunque muchos no lo tomen en cuenta Otro punto bastante interesante es que en el Realme 9i tenemos 6 GB de memoria RAM contra los 2 GB de memoria RAM del Motorola E30 Vaya que estamos bastante mal en este aspecto, pero como punto positivo tenemos Android 11 en su versión Go Edition Lo cual puede ayudar un poco a la optimización y a la gestión de la memoria RAM en el Motorola E30 Mientras en el Realme 9i deberíamos tener Android 12, solo tenemos Android 11, pero con una capa bastante bien optimizada Realme UI 2.0 Recordemos que la apertura de aplicaciones no lo es todo al final del día Porque esto también va a depender de cuánto caché tengamos almacenado en nuestro dispositivo Y de esta manera puede cargar más rápido la aplicación Porque obviamente ya tiene ciertos datos precargados Así que estas pruebas pueden cambiar dependiendo de la situación Pero cuando el hardware es mucho, mucho más potente Aquí sí obviamente hay un ganador brutal en todo Pero en este caso la diferencia puede variar bastante Porque en temas de puntuaje no es tan alta la diferencia como en contra de otros dispositivos En caso del Motorola E30 versus el Xiaomi Poco X3 Pro Si no has visto el video te dejo la tarjeta aquí arriba para que puedas echarle un vistazo Donde sí no vamos a ver ningún cambio Y aquí el resultado siempre va a ser el mismo Va a haber un ganador sí o sí Es en el tema del estrangulamiento térmico Donde el procesador baja el rendimiento debido a las altas temperaturas Aquí sí el dispositivo o se mantiene estable O empieza a bajar el rendimiento Y el dispositivo empieza a ir cada vez más lento Y esto sucede con este procesador Unisoc Y no solo con este, con diferentes procesadores de MediaTek En el caso del Dimensity 1100 o en el caso del Dimensity 800U Tienden a tener este problema Y aquí vemos que el Snapdragon 680 Debido a su muy buena optimización Es capaz de mantener la frecuencia y la estabilidad de su plataforma móvil Sin problema alguno Y se nota bastante porque la temperatura se mantiene bastante estable En la apertura de videojuegos Los datos de igual manera casi siempre se mantienen en la misma media Hay un ganador sí o sí Aquí entran muchos factores en juego Uno de ellos es la velocidad de almacenamiento montada en el dispositivo Si es UFS 2.1, 3.1, 2.2 o es tecnología EMMC 5.0 Lo cual es inferior al UFS 2.1 Aquí entran muchos factores en juegos Aún así casi siempre tenemos un ganador Porque el procesador sabe que está abriendo una aplicación La cual requiere bastante potencia Entonces trata de aperturarlo lo más rápido posible Y aquí entra en uso la GPU También hay un dato bastante importante que hay que tomar en cuenta La optimización de ciertos juegos con las plataformas móviles Donde es Qualcomm, Mediatek y Exynos Obviamente tienen una optimización mucho mejor Que procesadores Kirin, que procesadores Unisoc En este caso tenemos al Unisoc T700 Y como un clarísimo ejemplo tenemos a Lark Que no abre ni en este Unisoc T700 Ni en el 606 Ni en el 610 Ni en el SC9863A No abre, lo puedes instalar Pero se queda la pantalla en negro y se cierra Debido a la mala optimización de los desarrolladores Espero que te haya gustado esta comparación Que la hayas disfrutado Y vamos a celebrar con el Realme 9i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!